...entregar dinero, que metan preso a los culpables, que es Johnny Puerto Real Reyes y Lomedina, y llevó un dinero bien chuta ansioso, y el gobierno lo escondió, y lo tiene escondido, y tienes que entregar a nuestro dinero, a la buena o a la mala. Y dijo que si nosotros entramos a la calle, reclamamos, denunciaron a la fiscalía, iba a quemar todas las pruebas y toda la documentación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sentimos que la fiscalía está encarregada de los Rosarios, como que estaba en vía, allá en el Palacio de Justicia, ¿por qué? Porque ya hace ocho meses que lo sometimos con toda la prueba, para que él, para desplazarlo a él en los tribunales. Ahora las protestas se concentran contra el abogado Johnny Puerto Real, quien representaba a miles de descendientes de la familia Rosario, que dicen son beneficiarios de una herencia millonaria en euros. Mostraron documentos según los cuales se deberían recibir el dinero. Agentes policiales se colocaron barreras con vallas y vehículos para impedir el paso de los manifestantes.